Mi nombre es María Elena Mosqueda Sánchez. Sobrevivo al cáncer en el endometrio. Empezó a ver un poco de sangrado y se lo comenté al médico. Me dijo el ginecólogo que yo tenía cáncer y que era necesaria una operación. Cuando el médico me diagnosticó el cáncer, yo le dije que opinaba que era muerte. Y me dijo no, si no, no es muerte. ¿Por qué? No, 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 vamos a atenderte. Mi hijo fue el primero que lo conoció la noticia. Sientes miedo, sientes preocupación, sientes angustia, sientes impotencia también. Quisieras poder hacer más de lo que sabes que vas a poder hacer nada más. Me dijo mamá, lo vamos a librar, lo vamos a salvar. Yo lo que hice fue realizar mi mejor esfuerzo. Los medios que tenía a mi alcance me los ocupé. El tiempo que tenía libre también. Para sentirme seguro de que hice lo que estaba a mi alcance para ayudar a mi mamá. Fue una operación muy difícil, pero a la vez tenía la esperanza de que con esa operación se fuera el cáncer. Al otro día que llegó el médico, me dijo, te tienes que levantar. Levantarse, ¿y cómo? Pues me ayudaron, me tomaron de la mano, reaccioné y me dijeron, ya ahora tienes que caminar. Caminar, caminar, y me levanté a caminar. Ese entusiasmo, ese optimismo, a mí me ayudó. Sí cambió mi vida. Más optimista, más alegre y con más deseo de ayudar. Considero que es muy importante que los mexicanos hablemos abiertamente del cáncer. Nos debemos de comunicar. Es más, debemos de estar preparados. Cuando estamos en la primera, es síntoma de vida el atenderlo. Hay que emplear la lucha, hay que ser decidido y hay que seguir adelante. Y aquí estoy, y aquí vivo. Comparte tu historia, es nuestra fuerza contra el cáncer.